M3 produce Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Yo solo quiero decirte Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol A sinceridad que yo ni me lo imaginaba Que tú y yo estaríamos como en cuentos de hadas Yo llegué a tu vida pa' darte felicidad Verdad que yo no soy perfecto Pero la realidad es Que te amo porque tú te lo mereces Amor de primavera y otoño ¿Qué te parece? Porque el verano y el invierno son muy tenso Tú eres la dueña de mi corazón Solo en ti pienso Y es que no hay mujer que me llene Como tú me llenas a mí Y es que no hay mujer que me besé Como tú me besas a mí Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón DJ Black Lleva Tú lo haces Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Combinar cada segundo de tu vida Seré la bala perdida Aquí pa' que tu corazón Seré la mano prohibida Que toca tu anatomía Yo seré tuyo Tú serás mía Yo no sabía Y me guardo el secreto Que tú serías la mujer de este moñeto Yo a ti te respeto Pero no puedo ocultarlo Yo sé que tu corazón Me está esperando para amarlo Y yo le pido al Señor Que te proteja Yo moriría Si tú me dejas Si tú te alejas Mi mundo se acaba Todo este tiempo Mami donde tú estabas Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Antes de todo te pido perdón Por no haber llegado Ante a tu corazón A brindarte amor Y darte calor Pero todo pasa por una razón Si ayer sufriste La tormenta acabó Se terminó Porque yo Seré tu sol Y que yo no aguanto un día más Sin que tú estés a mi lado Te quiero Te quiero demasiado Mi princesa Esta pieza musical va dirigida A todas aquellas mujeres Que no se sienten protegidas por un hombre Yo seré Tu sol Tu luz Metróloga La tormenta del dolor Lleva en tu corazón Más sentidos En el instrumento M3 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 Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol M3 En tu mente a digitar Yo amo en tu corazón Yo seré, yo seré Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol